Bienvenidos al Monitor Ganadero de la Semana, vamos a repasar todos los eslabones comerciales de la cadena ganadera. Hubo quebrantos en lo que es la invernada, en varios renglones, en machos y en hembras. También en el consumo, en lo que fue el cierre del mercado agroganadero de cañuelas, la carne se mantiene sin cambios y para la exportación hemos visto bajas, pero exclusivamente en lo que es la vaca con destino a China. Vamos a repasar las placas y les voy mostrando renglón por renglón. El macho, todo o prácticamente todo, pierde algo de terreno. 1, 2%, de 150 a 180 kilos en 480, al igual que 180 a 200 en 480 pesos, con una evolución interanual para este ternero de menos del 30%. Para la hembra limanita se mantienen los 450 pesos, de 150 a 170, 435 pierde un 1% y la más pesada, hasta 250, también pierde un 1% y se mantiene el promedio en 420. Vamos al cierre del MAG, el novillo sin cambios, 510, 520 de máximo, novillitos y vaquillonas 550, 540 de máximo corriente, la vaca buena, sostenida a fuerza de martillo, costó sostener esa vaca. Para la conserva, una baja muy importante contra el cierre de la semana pasada, un 18% cayó esta vaca, esto lo vamos a ver reflejado después en la exportación y el toro 300, 320. Para la carne no hubo cambios otra vez y para la exportación tenemos todo el novillo sin cambios, 890, el novillo V Hilton tiene que ser británico y con plazo y para la vaca, se mantiene la vaca Unión Europea, 720, 750, pero la vaca china desde 420 y hasta 480 la manufactura con quebrantos de un 4%. Este fue el monitor ganadero, hasta la semana que viene. ¡Gracias!